Usted dijo que el PSOE no compartía la cesión de los tributos a Cataluña. ¿Mintió usted en aquel momento, señora vicepresidenta? Ay, que no me pongáis delante, que me voy a caer, ¿eh? ¿Por qué dijo que el PSOE no compartía la cesión de los tributos y hoy defiendo lo contrario? No suena. ¿Mintió usted en aquel momento, señora vicepresidenta? Oye, un poquito de respeto, ya sacaron tus puestos. Un poquito de respeto, ¿eh? Estamos trabajando. ¡Gracias!